Y tomad el dielmo de la salvación. El dielmo de la salvación es la plena confianza de que habiendo nacido de nuevo, eres salvo por la sangre de Cristo. Sabiendo que eres salvo por la sangre de Cristo, te da fortaleza cuando entras la batalla y cuando el enemigo te ataca. Tienes confianza de que pasa lo que pasa. Tienes la salvación y tienes la victoria por medio de Cristo. La salvación es un dielmo. Un dielmo protege los órganos más vitales del cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso. Y teniendo el dielmo de la salvación puesto, somos más que vencedores por medio de Cristo. Soy el pastor Mark Wright de la iglesia Everest Road Christian Church y esto ha sido otro versículo de victoria de la serie El Escudo de la Fe. Que Dios te bendiga.